hola 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 mis amores cómo están mi gente bonita cómo están cómo se la están pasando mientras ustedes se acercan a ver mi vídeo hola 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 cómo están cómo están mis amores vamos a saludarles a todos a cada uno de ustedes muy buenas tardes hasta donde se encuentren que dios les bendiga feliz día para todos buenas tardes no sé si alguien me está viendo donde ya es de noche hasta ya un beso y un abrazo muy muy fraternal del de coni pineda y de la cocina de coni acá en costa mesa california vamos a bueno acá donde yo estoy en costa mesa está haciendo un poquito de frío está un clima bastante agradable para no hacer nada está agradable como para estar durmiendo para estar solamente tomando algo calientito entonces dije vamos a preparar una sopa de res un caldo de res tal vez no vamos a terminar de ver todo el procedimiento al final del plato porque se nos haría muy largo pero yo quiero compartir con ustedes este delicioso caldo que voy a hacer quiero mostrarle los ingredientes vamos a empezar con a la carne vamos a ponerle diferentes voy a hacer poquito no va a ser tanto le vamos a poner rabitos 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 me están saliendo en 9 9.53 tres pedazos de rabo lo vamos a poner de una vez acá no se mira donde lo estoy colocando ahí aquí sí lo vamos a guardar acá porque después voy a poner los ingredientes voy a poner las clases de carne que yo le pongo usted puede ponerle la carne que usted quiera yo le pongo esta porque me gusta que el caldo salga con sabor y esa es la clave ponerle diferentes tipos de carne diferentes cortes de carne bueno acá le vamos a poner costillas miren eso me está saliendo en 6.53 dos pedazos de costillas miren qué bonito se mira costillas aquí le vamos a poner unos huesitos estos huesitos estos huesitos me salieron en 1 1.71 1.71 huesitos de res esto es porque le de sabor y vamos a ponerle chamorro el chamorro el chamorro es el que viene así completo yo no sé cómo le dicen allá en centroamérica o ustedes miren solo le estoy poniendo un pedazo viene así este es el corte que le voy a poner y esto me salió en 3.90 esta bolsita la voy a guardar como les digo para contarles para hacer un recuento más o menos en cuanto me va a salir esta hollada de caldo vamos a partirlo ya solamente me queda que partir o les muestro primero todos los ingredientes que les parece bueno sigamos con los ingredientes vamos a ponerle plátano plátano este está algo maduro solo le voy a poner la mitad es recomendable ponerle plátano cambayán o medio sazón sazón verdad yo lo voy a poner solo la mitad vamos a ponerle ajos a ponerle tomates vamos a poner un whisky o chayote cilantro miren que cilantro tan hermoso no tengo yo ahorita en mi jardín apenas empieza a salir por la temporada yo costumbro tener de esto acá en mi casa vamos a ponerle bruseles repollitos pequeños verdad también tenemos chile dulce bell pepper tenemos apio vamos a ponerle tres cuatro ramitas de apio usted pongale lo que usted crea conveniente de acuerdo a su toque haga su propio sazón también les cuento que le voy a poner a puerro no lo traje de la tienda porque yo tenía acá en mi allí en mi yarda entonces vamos a ponerle las hojitas también bien picaditas y bien lavaditas para aprovechar las hojas verdes y el sazón de puerro también vamos a ponerle yuca esta tengo la tenía ya congelada vamos a sacarlo así todo que no se me escape nada ponerle elotes también estaban congelados cebolla zanahorias papas tengo cuatro no sé si se las voy a poner todas tengo papas y repollo acá tengo la mitad de un repollo posiblemente sólo use esta pero si en caso se me antoja ponerle más aquí tengo otro bueno eso es lo que le vamos a poner y vamos a agregarle sal o consomé es cuestión de usted verdad yo le voy a poner le voy a poner sal y va a ser más que suficiente para que me de un delicioso sabor pero si usted quiere agreguele consomé yo le recomiendo que no pero es cuestión de usted entonces ya les mostré todo lo que yo le pongo al caldo de res y ahora sí vamos a empezar a cortar la carne y ya tengo hervido ahorita voy a poner a hervir el agua ya la tengo acá no quiere prender ya estuvo vamos vamos a vamos a ver cuántos están por ahí muchísimas gracias 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 un saludo a cada uno de ustedes vamos a partir la carne como es así la tirita de costilla la vamos a partir en tres pedazos a veces los pedazos muy grandes no se sienten bien pero de acuerdo a su gusto verdad es usted el que decide de qué tamaño los quiere un recordatorio que siempre les hago cuando estén en la cocina y utilizando cuchillos que tengan siempre mucho cuidado a no cortarse porque es lamentable estar cocinando tan alegres y resultar después tan asustados así que vamos a cuidarnos de no de no descuidarnos vamos a lavar la carne como acá ya no sale el agua bien caliente entonces no es necesario pasarla a hervir agua porque aquí ya sale el agua bien caliente la vamos a pasar por agua caliente a lavarla muy muy bien hasta que bote la sangre el agua acá sale bien caliente amigas y amigos tengo que tener cuidado a no quemarnos también con esta agua ya siento que está demasiado caliente pero a mí me gusta sacarle bien la sanguaza miren pero depende de usted hay personas que les gusta hacerlo así yo lo hago de esta forma me da muchísimo gusto que me estén acompañando y que puedan cocinar conmigo si ustedes tienen otro ingrediente por ahí que le pongan al caldo de res o a la sopa de res compartanmelo por favor ven como ha cambiado de color porque ya se le quitó ya no aguanto esto le voy a dar otra pasadita y ya luego lo pongo a la olla si pueden ver que está saliendo vapor del agua si pueden ver que está saliendo vapor del agua ya está ya le bote toda la sangre además tenemos que lavarla muy bien ya que no sabemos cómo está el lugar a donde la donde destazaron este animal o a donde hicieron los cortes por eso es que tenemos que lavarlo muy bien bien lavadita y lo ponemos en la olla mientras la carne está hirviendo vamos a continuar con los siguientes vegetales que tienen que ir exactamente en el momento que ponemos la carne vamos a ponerle la cebolla y y se la vamos a poner completa aquí nos podemos dar el lujo de usar una cebolla completa usted use la cantidad que usted prefiera vamos a poner en rodajas para que se deshaga muy bien y que tenga un sabor delicioso nuestro caldo o sopa de res vamos a ponerlo aquí para no estar echando por poquitos todo se lo vamos a poner al mismo tiempo vamos a picar ahora los tomates acá tenía un pedacito de cebolla lo voy a utilizar porque no me gusta desperdiciar nada estos tomates ya los tengo bien lavaditos pero los puedo lavar de nuevo yo acostumbro lavar bien los vegetales cuando los traigo de la tienda cuando no tengo jabón especial para para los vegetales los lavo con jabón de cocina de trastos solo que hay que lavarlos muy bien porque les queda a veces el aroma yo tengo un jabón que no tiene aroma y me gusta hacerlo con ese porque es antibacterial vamos a ponerle bastante tomate a ver hasta donde estoy llegando en estos momentos de donde me saludan para preparar este delicioso caldo o sopa de res vamos a ponerle ajos miren que ajos tan bonitos yo le pongo mucho ajo mucho ajo tengo esta piedrita que me encontré en la playa y me gusta para esto tengo también el machucador de ajos pero prefiero hacerlo así porque acá no se desperdician los ajos así lo hago se mira ahí estamos miren pongo la mano acá abajo para que no me huele así a la ropa pero miren que fácil con una piedrecita también es fácil quitarle la cáscara cuando los apelmazamos vamos a cortar los más ajos ajos ahora vamos a ponerle chile dulce miren que chile tan bonito este esto se lo ponemos ahorita para que hierva para que la carne se cosa junto con todos estos ingredientes yo no le quito la semilla me gusta dejarle todo esto solo le quito la semilla le perdón le quito la semilla pero le dejo esto se la puede dejar también porque esta semilla no es dura esta semilla es bien blandita vamos a ponerle el chile completo queremos que nos salga un caldo delicioso mientras tanto si les gustan los ingredientes que yo estoy utilizando para este caldo de res comparta con sus amigos y amigas ya que a veces hay hombres que quieren hacer un caldo y pues no le ponen todos los ingredientes así que ustedes pueden pasarle la receta vamos a ponerle un poquito de cilantro porque vamos a dejar otra parte de cilantro para ponérsela de último con el resto de vegetales esto es con la intención de que la carne y el agua o el caldo nos quede súper delicioso hay personas que no le ponen el tallo yo se lo pongo porque es aquí también donde están las vitaminas y los minerales del cilantro yo lo uso ya sea en salsa o en lo que sea yo no tiro el tallo del cilantro se los recomiendo no lo tiren están tirando lo mejor hay que usarlo es parte del vegetal y es blandito esto lo vamos a poner por acá porque ahorita vamos a le voy a agregar también un tallito de estos que les dije de puerro y vamos a dejar otro para último estos ya están bien lavaditos estos yo los cultivo en mi jardín estaban tiernitos y así los corte para aprovecharlos ya están bien lavaditos yo los paso por agua con jabón como les digo y están bien grandes los tallos entonces como los tallos están grandes lo que hago es doblarlo para que se me facilite picarlos la cocina es un arte mis amores donde cada uno le pone su sazón y le pone su propia idea su propia creatividad para cocinar lo importante es cocinar en casa nos ahorramos de mucho dinero nos ahorramos de tiempo y compartimos amor y sazón con nuestra familia es así todos estos vamos a ponerlo ahorita en a que hiervan junto con la carne aquí de una vez le vamos le voy a poner la sal le voy a agregar de esta sal yo le recomiendo que traten de utilizar esta sal también ya que es mucho más saludable que la que hemos estado acostumbrados a usar esta es mejor yo se la recomiendo y no es muy difícil de encontrarla se encuentra con facilidad vamos a agregarle la sal vamos a agregarle la sal estamos aquí vamos a ver cuántos siguen por ahí todavía a ver si están compartiendo 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 vamos a ver quiénes están para saludarles muchísimas gracias 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 vamos a ver quiénes están por ahí a mar y carolina cedillo pérez hola 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 cómo está un saludo muy especial hasta donde se encuentre gracias por estar acá en la cocina de cony gracias 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 el solitario al dana hola primo cómo estás cómo estás gusto saludarte acá en la cocina de cony haciendo un caldo de res te invito para que vengas a deleitarte un plato aquí con nosotros a toti caballero de chapetón saludos mi chula gracias hasta las vegas nevada desde costa mesa california Le va un beso y un gran abrazo, ¿oyó? Princesa hermosa, gracias Toti, caballeros de Chapetón. Sirena Colón, saludos desde New York. Aquí está súper frío, es buena idea hacer una buena sopa, ¿verdad que sí? Aquí también está bastante, está frío. Nosotros sentimos frío porque no estamos acostumbrados a este clima. Pero honestamente está delicioso como para una sopa, como para hacer un chocolatito o algo así por el estilo. Por eso me antojó una sopa, un caldo de res. Y pues es delicioso, ¿verdad? Saludos, saludos. Gracias, gracias. Esther Alicia Cos, saludos. Saludos desde Ciudad de Obregón. Saludos. Saludos hasta Obregón desde Costa Mesa. Besitos, besitos mis amores. Muchas gracias. Está por ahí también Linda Morales. Buenas tardes, mi hermosa señora. Saludos desde Atlanta, Georgia. Saludos, mi bella. Saludos, princesa linda. Gracias. Muchísimas gracias, Linda Morales. Un beso hasta donde se encuentre. Gracias. Gracias, Blanca Verónica Barrios García. Un saludo muy especial. Buenas tardes. Hasta Tampico, Tamaulipas, México. Bravo, bravo, mi gente hermosa de México. Saludos, díganme de dónde más se están comunicando para saludarles, mis amores. Ya mi carne, allá está hirviendo, miren. Allá está. Ericka C. Sedeño. Saludos. Oh, mac and cheese. Pero quiero eso. Hola. Hasta Chile. Saludos. ¿Verdad que sí? Una sopita. Pues buen provecho, corazón. Buen provecho por lo que está comiendo. ¿Verdad? Bienvenido también. Así que si le gusta esta sopita, la puede hacer mañana. Puede compartirla y hacer una deliciosa sopa. Darle su toque original y compartir amor a su familia. Además, sale muy económico cuando lo hacemos en casa. Así que hay que acerenciarnos, a cocinar en casa, a tener ese ánimo, esa alegría y bendecir nuestra cocina y nuestros alimentos porque es aquí donde Dios nos da la oportunidad de ponerle ese toque de amor, de sazón, de alegría y de bendición para hacer nuestros sagrados alimentos en la cocina. Muchísimas gracias. Para otro, uno honestamente no sabe en qué condiciones están las personas que manipulan nuestros alimentos. Por eso es que tenemos que lavar bien frutas, legumbres, granos, raíces y vegetales. Carnes también, bien lavaditas. Al pollo yo, por ejemplo, le pongo hasta limón a veces o le pongo vinagre para desinfectarlo. Pero, criterio de cada quien. En estos tiempos tenemos que cuidarnos. Consumir lo mejor, tratar de cuidarnos, tratar de estar saludables. Mi bella Minta Alvarado, saludos. Gracias, corazón. Hasta Yucatán, México. Saludos, mi gente hermosa. Besos, besos, besos. Martina Alvarado dice, aquí le pongo para el caldo. Oh, pimienta, sal, orégano, ajo, ajo quemado. Y también un pedazo de cebolla quemada. Wow, ha de salir delicioso. De repente, me atrevo un día a hacerlo así. Nosotros hacemos todo eso así quemado como su asado, pero lo hacemos para hacer el mole. Para hacer un recado. Lo hacemos así, pero me imagino que ha de salir súper delicioso. Solo con saber que va quemadito y ahumado. Eso es súper, súper, súper. Gracias por compartir la idea. Sí, pues yo no le voy a poner pimienta. La voy a dejar así, sin pimienta. Pero sí se le pone pimienta. Vamos a ver, ¿quién más? Gracias, gracias. Martina Alvarado, gracias por la excelente idea. Muchísimas gracias. A Mari Torres, hola, buenas tardes. Saludos, cordiales, hasta Guatemala. Bendiciones, mi gente linda de Guatemala. Vamos a ver, Martina. No la quema sobre el fogón. Sale sabroso. Delicioso. Me imagino que sí. Sí, cuando acá, por ejemplo, nosotros no tenemos, pero sí se puede hacer en la parrilla con un comalito o algo, ¿verdad? Sobre la estufa. Sobre la estufa, porque como estamos acá en lugar donde no tenemos, no nos damos ese privilegio de usar leña acá, de usar fogones. Pero está excelentísima la idea para cuando vaya allá a Guatemala. Allá lo voy a hacer así. Vamos a ver, dice, todo eso ponlo en el comal y después lo pones en la licuadora y se lo echas al caldo. Oh, sí, esto sabe, sabe Martín Alvarado, esto que me está diciendo lo hacen así, creo, si no me equivoco, si hay alguien por ahí que me lo corrija. Pero yo creo que en una parte de Guatemala, en Cobán, hacen un caldo de pavo y le dicen caquic. Yo creo que el caquic lleva todo esto allá en Guatemala. Y sale súper delicioso. Me imagino que el de res también, ¿verdad? Por supuesto. Hasta Mérida, Yucatán. Saludos, corazón. Está cerca de Guatemala, ¿verdad? Por allá, por el otro lado de la frontera. Gloria Sepúlveda, Aracena. Saludos. Gracias, corazón. Hasta Chile. Bravo, bravo, bravo. Compartan este video con sus amigas. A ver si logramos llegar a 100 porque ahorita voy a empezar a picar los vegetales, a lavarlos muy bien. Quiero enseñarles algo que yo tengo para lavar los vegetales. Algo fácil, pero a mí me nace de todo corazón compartir con ustedes. Así que ahorita vamos a empezar a lavar los vegetales y a picarlos. Mi bella Rosby, saludos, corazón. Gracias, Rosbita Fernández. Gracias. Gracias, hermosa. Saludos. Un besito, mi bella. Gracias. Ana Gabriel Hernández. Gracias, igualmente. Bonita, preciosa. Un beso. Gracias, gracias. Ave Rosa Segovia. Ave Rosa Segovia. Hasta El Salvador. Saludos, mi gente hermosa. De San Salvador. Del Salvador. Del Salvador, Centroamérica. Hilda Lara, hola. Besitos. Elisa González, González. Hasta Nashville, Tennessee. Saludos. Bravo, bravo. Mi gente hermosa de Tennessee. Hasta Nashville. Saludos, familia hermosa. Mayra Cedeño. Cedeño. Hasta Chile. Gracias, gracias, gracias. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Emma Gramajo. Igualmente, corazón. Usted también es hermosa. Usted también es hermosa. Usted también es hermosa. Gracias. Pao, pao. Saludos. Hasta Guatemala. Gracias. Besos y abrazos. Glendi Diva. Saludos. Hasta Guatemala. Mi gente linda, Guatemala. Que bueno que me están visitando acá en mi video en vivo haciendo una sopa de res, un caldo de res de la cocina de Connie. Y aprovechando, les quiero contar o invitar, mejor dicho, a que visiten mi canal de YouTube, ya que hoy precisamente subí una canción que hice en apoyo al inmigrante y a los dreamers. Ahí está, se llama la canción, Petición a Biden. Espero me apoyen, que la compartan. Ahí está en el canal de Connie Pineda Oficial. Por favor, vayan, visiten mi canal, denle like, suscríbanse, denle un dedito para arriba. Si se lo dan para abajo, es cuestión de ustedes, pero mejor si no. Désenlo para arriba, ¿ok? Muchísimas gracias, Isabel Ortiz Santana. Saludos, saludos. Desde hasta Puerto Rico, mi gente hermosa. Hasta Puerto Rico, mis amores, un beso. Bendiciones. Cecilia Vera, Cecilia de Puerto Viejo. Saludos, mi amor. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hasta el PT en Guatemala. Ana Gabriel Hernández. Bravo, bravo, Guatemala. El PT en saludos. Mirna Cortés, saludos. Hasta Belice. Mi gente hermosa de Belice. Un beso y un abrazo. Gracias. Carmen Hernández. Saludos. Juana Pino. Saludos, saludos. Azucena Gómez. Azucena Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes, amiguita. La saludo desde Southgate, California. Oh, muchísimas gracias. Bienvenida a mi cocina, a la cocina de Connie. Puras recetas caseras. ¿Ok? Hasta Southgate, California. Hasta Southgate, California. Gracias. Gracias, Azucena Gómez. Saludos, corazón. Gracias, Nogal dos Santos. Hola. Buenas noches. Hasta España. Mi gente linda de España. Un beso y un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por apoyarme. Gracias. Hasta España. Gracias, Nogal dos Santos. Saludos, mis amores. Muchas gracias. De verdad que me alegran mi tarde. Y mi cocina también. Match Díaz. Saludos, Match. Bravo, Match. Saludos. Gracias por estar en mi video. Estamos haciendo una sopa de res. Match, lo invito a que vaya a visitar mi canal de YouTube. Acabo de subir una canción en apoyo a la comunidad hispana inmigrante. Y a los dreamers. Se llama, se llama, petición a Biden de Connie Pineda. Por favor, Match, vaya por ahí. Dele una, una ojeadita. Un ojito a mi canción. A ver qué opina usted como colega de mi canción. Saludos. Gracias, Match. Gracias. Sí, claro. Véngase, Match. Claro que sí. Y aquí estamos para invitarlo. Erika Cedeño. Cedeño. Ah, tan linda. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muy amable. Erika, muchísimas gracias, corazón. Muy amable. Le agradezco mucho. Karen Franco, saludos. Sí, es Kaquik. ¿Verdad que sí? Kaquik. Y a ver qué día me pasa. ¿Usted puede hacerlo, Karen Franco? ¿Usted puede hacer el Kaquik? Porque yo lo he hecho, ¿verdad? Pero, bueno, me sale rico. Porque yo lo hago a mi manera. Pero en realidad me gustaría una receta original de Cobán. De la gente que lo sabe hacer. Porque yo sé que alguien sabe más que yo. Y yo acepto esas recetas para hacerlas acá en casa con ustedes. En la cocina de Connie. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Lulú. Ay, mi bella Lulú ya apareció. Gracias. Hasta Baja California. Saludos. Gracias, gracias, mis amores. Maggie. Maggie. Gracias. Maggie G. Anzueto. Saludos. Hasta Arizona. Bonita. Bonita Rojas. Saludos, hermosa. Ay, igualmente. Saludos, corazón. Bueno. Hilda Lara. Saludos hasta New Jersey. Saludos. Dice Lulú. Hola, Connie Pineda. Buenas tardes. Saludos desde Mexicali, Baja California. Bendiciones. La saluda Emily. Mi bella Emily. Saludos. Princesita, princesita hermosa, te quiero. Un besito, princesa bella. Dile a tu mami que te deje entrar a YouTube, a mi canal. Emily. Dile a tu mami que te deje entrar a mi canal de YouTube y escucha la canción que hice, Petición a Biden. ¿Oíste, Emily? Por favor. Hilda Lara. Muchas gracias. Emma Gramajo. Hasta New Jersey City. New Jersey. Saludos. Saludos hasta Arizona. Gracias. Gracias, Hilda. Lara. Gracias. Bonita Rojas. Hasta California. Gracias, Erika Barrientos. Saludos. Bendiciones. Hasta Guatemala, mis amores. Aida Rosa. Buenas noches. Dios le bendiga. Igualmente. Muchísimas gracias. Ah, está bueno, Mach. Está bueno. Ahí espero. Ahí me deja un comentario, ¿ok? Gracias, gracias. A Doris García. Bendiciones. Hasta Guatemala, zona 7. Mi bella gente de Guatemala. Un beso para todos ustedes. Gracias por unirse a mi video. Gracias por visitar mi canal de YouTube y suscribirse al canal de Connie Pineda. Oficial. Ahí estoy. Para que escuchen mis canciones. Y este caldo ya empezó a oler. Es increíble. Pero esto se siente súper, súper rico. La inolvidable Chile. Saludos. Hola, hola. Tanto tiempo sin verte. Bonita. Bonito programa. Sigue adelante, paisana. Saludos. Hasta desde Colorado Spring. Hasta allá. Un beso y un abrazo. Gracias por ese ánimo. Por esas palabras tan hermosas. Mi bella, la inolvidable Chile. Gracias, Chilel. Gracias, gracias, Chilel. Por ese mensaje tan hermoso. Bueno. Manuela García Hidalgo. Saludos y bendiciones. Hasta Tabasco. Hasta Villahermosa, Tabasco, México. Bueno. Ese fue. Que ahorita vamos a empezar a picar nuestra verdura y a lavarla. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí empezamos ahorita. Bueno. Ya tengo esta pana acá donde vamos a hacer. Pero lo primerito. Voy a tirar esta basura que me salió de los vegetales anteriores. Y porque me gusta llevar todo así en orden, amigas. Para que una cocina nos dé cumplimiento a cocinar, tenemos que ir tirando la basura. No acumulemos tanta basura ni tantos trastos para que no se nos haga difícil el quehacer diario, ¿verdad? Ir haciendo todo por pocos. Bueno. La yuca ya está. Ya está la picada. Ya así la vamos a dejar entera. Solo la voy a medio lavar porque esta ya viene. Ya está. Aquí. No sé cómo hacerle para que me vean lo que estoy echando ahí. Ahora. Esto lo vamos a quitar mejor. Y quiero mostrarles también. Esto. Están limpios. Solo vamos a pasarles agua. Pero lo que sí requiere limpiarlo muy bien son las zanahorias. Ahorita les voy a enfocar cómo limpio yo las zanahorias. Entonces, espero, espero, espero que enfocarles bien lo que yo quiero mostrarles. Yo agarré este pashter o esta esponja. Prácticamente es de metal. Con esta yo lavo los vegetales como la zanahoria. Entonces, la lavo así porque es de esta manera que no le queda ninguna bacteria o una suciedad que haya traído de la tierra donde fue cultivada. Y al hacerla así ya no es necesario pelarla. Bien facilito. Miren. Más fácil que pelarla y es más saludable porque no estamos quitándole la cáscara. Prácticamente solo estamos limpiándola. Ahorita les muestro cómo queda. Con esa esponja le saqué todo, todas las impurezas de la zanahoria. Solamente le quito esta parte y ya está lista. Miren. Vamos a lavar la otra. Y esta esponjita me costó 50 centavos. Y creo que hay hasta en la 99. Es bien práctica. Se la recomiendo. Miren. Nunca es tarde para cambiar hábitos que uno tiene. Nunca es tarde. Solamente hay que decidirnos hacer el cambio. Y eso es bueno para nuestra salud y para nuestra bolsa también. Miren. Bien limpiecita. ¿Qué les parece? Si les gusta esta idea, pónganla en práctica. Pónganla en práctica que es buena idea. Buena idea. Ahora la voy a aplicar de una vez. Me gusta ponerla en tiritas así, algo grandecitas. Sedgaditas para que tengan un poquito de estilo. Cuidado siempre con los cuchillos. No se vayan a lastimar. Hoy vamos con las papas de la misma manera. La podemos pelar. Esta la podemos pelar. Pero me gusta lavarla así. Para sacarle la impureza de donde viene. Y la podemos dejar con cáscara. Si la vamos a dejar con cáscara, si la vamos a dejar con cáscara, déjela así. De lo contrario, esta sí la podemos pelar. Se puede hacer de las dos maneras. Esto ya es, ustedes ya saben, ¿verdad? Pero la zanahoria sí queda bien bonita haciéndola de la otra forma. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, por unirse al video de la cocina de Connie. Les agradezco de todo corazón, de todo, todo, todo corazón. Y les agradezco que le den like a mi página. Que vayan, que visiten mi canción. A ver si logro ponerles ahorita un poquito de esa canción. Pero solo déjenme que termine de picar la verdura. Si es que todavía están ahí conmigo. Se los agradezco muchísimo. Esta sopa ya está soltando un aroma súper delicioso. Solo que por estar aquí, bla, bla, bla. No he terminado de pelar los vegetales. Y una vez lo vamos a... Esta también la dejo grandecita. Como está pequeña. Vamos a picar el apio. Miren qué bonito se mira. Ya está bien lavadito también. Y... Quiero contarles que yo el apio lo corto así. Le dejo un pedazo a la raíz de donde viene. Porque cuando termino de usar todas las hojas. Yo pongo ese pedazo de apio en agua. Y lo planto en la tierra. Por eso es que lo ven así que está recortado. Una sopa de res. ¡Uy, chica! ¿Oye, si se rayó? ¿Verdad que sí? ¿Rario la liona? Vamos a ponerlo acá todo. Acá vamos a terminar de picar el puerro. Ya está bien lavadito. Vieron que lo lavé muy bien. Hay que tener cuidado acá. Porque como viene del jardín, viene de la yarda. Entonces hay que... Yo ya pasé esto anteriormente por agua. Pero estoy haciéndolo así, ¿verdad? Porque a veces en esas... En esas cositas de acá es donde se viene la tierra. Estas son de acá de mi jardín. Vamos a ponerlo... A doblarlo varias veces. Para aprovechar bien sus... Las hojitas. Se puede ir bien picadito. Esto se va a cocer muy bien. Y esto es un sabor delicioso. Se llama puerro. Yo lo cultivo acá porque cuando compro un puerro, yo no... Miren qué bonito se mira. Muy verde. Esto lo estoy preparando aquí para cuando la carne ya esté blandita. Entonces ya tengo todo listo. Vamos a ponerle repollo. Tengo acá la mitad del repollo. Que la verdura se pone hasta que ya está. Siempre tratamos de que nos quede un pedacito de corazón. Aquí. Para que no se nos deshaga. Para que esté listo para él. Vamos a ponerle un whisky. Whisky lo chayote. Este sí lo vamos a pelar. Porque a veces la cáscara, cuando están tiernitos, se pueden coser con todo y cáscara. Pero en este caso yo veo que este está bastante sazón. Entonces le vamos a quitar la cáscara. En cuanto terminemos de picar los vegetales, voy y les saludo, ¿ok? Mientras tanto, ustedes compartan. Compartan, compartan, compartan. Y ya está listo. Ahí estamos. Ya le quitamos lo que tiene malito por acá. Está bien. Bien fácil, miren. Vamos a sacar tiritas de esta forma. Un whisky. Y vamos a ponerle más cilantro. Porque esto se lo voy a dejar entero. No lo voy a picar. Esto se lo voy a poner de último. Ya cuando la carne esté bien cocida, le pongo estos vegetales. Y el cilantro se lo pongo entero para que se mire bonito en la olla. Esto no lo voy a picar. También tengo el plátano. Y vamos a ver de dónde es. Ay, miren de dónde es. De Guatemala. Saludos, mi gente hermosa, trabajadora de Guatemala. La chiquita banana, dice acá, chiquita platanina. Yo le pongo... Es aconsejable ponerle plátano que esté algo cambayan, que no esté tan maduro, esté algo sazón. Entonces, como no está, no está sazón, yo le voy a poner solo la mitad. Se le ponen pedacitos pequeños. Cuatro pedacitos. Esto a mí me encanta. Da un sabor delicioso. Esto algo dulce que tiene el plátano le da un sabor súper, súper rico. Ahora le voy a poner los bruseles. Estos son repollitos también, solo que están más fuertes que el repollo. Vamos a poner... A mi esposo le gusta mucho. Por eso me encanta cocinar en casa, ya que le doy su... Le cumplo sus antojos. Miren. Vamos a cortarle la puntita o el tronquito, como les dijera aquí, el tronquito sería, ¿verdad? A quitarle de donde los cortaron y los vamos a lavar. Ahorita nos vamos a ir con la cámara para donde está la carne, a ver cómo está. Miren qué ricura. No sé cuánto tiempo más quieran estar acá conmigo, pero antes de que se me vayan, quiero recomendarles que consuman vegetales, que consuman legumbres, que coman saludable, que coman en casa, que traten de cocinar en casa. Es mucho más económico. Es delicioso poder hacer uno su propia receta. Económico, delicioso y además podemos darle nuestro amor y sazón a la familia por medio de la cocina. Miren. Ya están bien lavaditos, los vamos a poner acá. Los vegetales ya están listos para ponerlos a la carne, pero la carne aún no está cocida. Ahora, creo que le voy a poner otro pedacito más de repollo porque aquí a mi esposo le encanta mucho el repollo. Vamos a ponerle un poquito más. Vamos a agregar dos pedazos. Bueno, estamos aquí terminando de picar los vegetales para un delicioso caldo o sopa de res. Entonces, estoy segura que estos ingredientes están al alcance de ustedes y les van a reencantar. Ahorita se los muestro. Miren. Totalmente un caldo delicioso. Tiene de todo un poquito. Hay algo que se me haya escapado. Recuerdenme ustedes, por favor, para ver qué más le agrego. El caldo es de acuerdo a nuestro gusto, a nuestra sazón, a nuestros ingredientes. También se puede hacer, no con muchos ingredientes, pero si está la oportunidad de ponerle todo esto, hay que aprovecharlo. Hay que consumir vegetales, darle a nuestros niños vegetales y enseñarles a comer saludable. Ya olvidémonos de estar comiendo en la calle, de estar comiendo cosas que no nos van a beneficiar de nada a nuestra salud. De todo un poquito. Ahora vamos a ver. Estas cáscaras que están saliendo acá, también quiero recomendarles que no las dieren. Que abran un agujero en la yarda de su casa o las entierren en una olla y les mezclen tierra y se convierte en abono orgánico para sus plantas. Entonces, todo esto, todo esto no lo desperdicien, ¿ok? Guárdenlo. Y lo ponen, se lo echan a sus plantas. A los 30 días ya tienen abono orgánico. Yo no compro nada de abono, yo lo hago en mi casa. Porque todo lo que me sobra de la cocina, yo lo aprovecho. Hoy vamos para el otro lado, a ver cómo está aquí. La carne aún está dura, les cuento. Está dura, pero ya está soltando un exquisito aroma. Gracias, gracias, mi gente hermosa. Vamos a ver quiénes están por aquí. ¡Mach! ¡Mach! Muchísimas gracias. Dice Mach, Connie. Saludos a Mach. Saludos a Mach, vení saludalo. Ahorita voy. Dice, creo, creo, que, que, creo, este nuevo presidente hará grandes cosas para nosotros, la comunidad latina, primeramente, Dios. Sí, Mach. Saludos a Mach. Bendiciones siempre. Saludos. Mira, Mach, me compartió, vení. Sí, vení. Compartió mi canción. Que estoy doblando ropa. Oh. Esperancita. Sí, vamos a ver, Claribel Ruano. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Vamos a ver, acá les quiero mostrar cómo está hirviendo mi caldo. Vamos a ver. A ver si logro enfocar. Ah, no, mejor me voy a llevar el teléfono. Tan, nan, nan. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está rico? Bueno. Está delicioso. Súper delicioso. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Dijo un ciego. Y no veía nada. Nada. Vamos. Miren. Pero aún está dura todavía. Está algo dura todavía. No le voy a poner los vegetales, pero quiero recordarles. Quiero recordarles que los vegetales, para que sean saludables, no tienen que ir recocidos. Tienen que ir tronadorcitos, ¿ok? Para que no pierdan. Para que no pierdan su valor nutritivo. De nada sirve si usted cose vegetales y los recocen. De veras, de veras, de veras, de veras, de veras, no está comiendo prácticamente nada. Porque cuando se recocen los vegetales, pierden su valor nutritivo. Hay que comer los tronadorcitos. Hay que comer los tronadorcitos. Ellos dan ese color, ese cambio muy bonito cuando ya están de comer. No sé a cuántos de ustedes les gustan los vegetales. A mí me encantan. A mí me encantan los vegetales, de verdad. Me reencantan. Y es bueno porque tienen muchos minerales, tienen vitaminas, tienen hierro, calcio, potasio. Y otra cosa que les digo, los vegetales contienen sal también. Bien, el potasio que contienen estos vegetales es saludable. No usemos mucha sal, por favor. No tomemos de esas energías que están en la calle. Que me disculpen las personas que lo hacen y las personas que las hacen para vender. Pero deberían de hacer una bebida más saludable. De veras. Las Coca-Cola son deliciosas, pero es mucha azúcar. Y a la larga, nos afecta. Nos afecta. Todo en exceso es dañino. Tratemos de vivir más. Tratemos de cuidarnos si Dios nos tiene aquí, en este mundo. Es porque Él tiene propósitos con nuestra vida. Cuidémonos. Dios nos ama. Dios nos ama a todos por igual. De nosotros depende cómo queremos vivir. Eso sí, se los digo. Que en realidad me duele decirles esto, pero yo estoy pasando ahorita por algo bastante difícil. No voy a decir que no es posible porque yo creo en Dios. Creo en ese Dios, creo en ese Dios de poder, ese Dios vivo, ese Dios de gloria, ese Dios de victoria, ese Dios de éxitos, ese Dios de milagros. En el creo y en el confío. Ahorita, un familiar bien cercano mío tiene un problema que agarró una bacteria en la sangre y está luchando con su vida. Sale del hospital, vuelve a entrar, sale, entra y así está. Pero Dios no lo ha dejado. Dios ha estado ahí. Enseguida yo les contaré de quién se trata y pues esto lo hago para darles ánimo. Que tengan fe. Sigan confiando. La oración es bien poderosa. La oración es bien poderosa. Alienta nuestra alma y aumenta nuestra fe. No hay cosa más linda que confiar y depositar nuestros problemas y nuestras cargas en las manos de Dios. Yo les invito a que confíen en Dios. Que luchen. Que digan. No digan no puedo. Digan si se puede. Hasta el último momento. Luchen. La primera vez no lo hicieron. La segunda. La tercera. Prueben. Hagan el esfuerzo por lograr sus sueños. Por cumplir sus metas. No se den por vencidos. No se den por vencidos. No pongan de pretexto el tiempo. Digan bueno yo no lo hago porque yo ya estoy grande. Yo ya estoy vieja. Ya tengo canas. El tiempo bien ocupada por aquí, por allá. No, 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 no. Para todo hay tiempo dice la Biblia. Para todo hay tiempo. Así que hagamos el tiempo. Trabajemos en nuestras metas. Y depositemos nuestra fe en las manos de Dios. Y Él hará realidad nuestros sueños. No importa el tiempo. No importa la edad. Haga lo que esté en su corazón. Porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Y tenemos que dar cuenta. Match. Tenemos que dar cuentas a Dios de cada talento que Él nos dio. Y tenemos que sacarlo. Alguien. Alguien está esperando escuchar una canción de Match, por ejemplo. O alguien está esperando escuchar una canción mía. Yo tengo prometido a Dios que me conceda contar ese milagro en público. Y entonces ustedes lo sabrán. Estoy trabajando en eso. Tengo fe. Y si alguien necesita oración, que se una a la cadena de oración que tenemos en la página de Esfuérzate y Sé Valiente. Todos los lunes y los sábados están orando. Estamos orando. Un grupo de personas por las peticiones que ustedes nos dejen en esa página. Crossing en español tiene un grupo, incluyendo al pastor. Hay pastores orando por cada petición para que Dios nos escuche. No necesitamos mucho. Necesitamos tener fe. Tener confianza. Trabajar en ello para que Dios nos conceda ese deseo. Y para que Dios haga el milagro con nosotros. Nunca es tarde. No se dé por vencido. Luche. Continúe. Esfuércese. Sacrifique. Hasta el máximo. No diga no puedo. No diga no lo voy a hacer porque se van a burlar de mí. No. Hágalo por usted. Por usted, no por la gente. Claro, pues que si a la gente le gusta, que bueno, ¿verdad? Bendición. Bendición que a la gente le guste. Eso sería maravilloso. Caerle bien a todos. Pero como no somos monedita para caer bien. Pero alguien va a estar escuchando ese mensaje. Alguien le va a escuchar y alguien se va a alegrar por escucharle. ¿Ok? Oídos sordos a lo negativo. Oídos abiertos. Y todo sacar de nuestro corazón eso que nos hace daño. Así es como tenemos que trabajar para que Dios nos ayude. Dios nos bendice para que Dios esté con nosotros. Eso tenemos que hacer. Trabajar con fe. Gracias, Juana Pinto. Saludos. Luz Dari Valendía. Valendía. Saludos. Luz Dari Valendía Valendía. Luz Dari Valendía Valendía. Saludos. De veras hasta Colombia, corazón. Saludos. Desde Casanares, Colombia. Saludos. Aquí estoy, corazoncito lindo. Lo que pasa que he estado un poco ocupada trabajando con mis temas. También tengo, le digo, tengo a alguien que necesita también de mi atención. Y ahí estamos. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí me ha dado paz. Me ha dado esa fortaleza y esa fuerza que necesito. Y esa confianza que muy pronto les contaré ese milagro. Tengo fe. Que lo haré en público. Y lo voy a hacer. Porque esa es mi promesa con Dios. Muchísimas gracias, Angelo. Angelo Rodami. Saludos. Oh. Bueno. Si usted quiere, que bla, bla, bla. Más parece. Si usted no quiere, Angelo, verme, es bienvenido si entra a verme. Y también es bienvenido si se va. Aquí yo ya tengo vigente. Y en realidad, esta es la receta. Si la quiere, con mucho gusto, estoy para servirle, ¿ok? Para servirle. Gracias. Muy amable. Como no estoy hablando de cosas, si hablara de cosas obscenas o de palabras fuera de la ética, allí sí me felicitarían. Pero como estoy hablando de Dios, estoy dando ánimo, por eso la gente se molesta también. Hay que mezclar no solo de pan vivir el hombre, hay que mezclar también la palabra de Dios. Dar ánimo al necesitado. Apoyarnos los unos a los otros, no solo con comida. También con un aliento, con un hola, con un beso. Vilma Serrano, gracias, muchas bendiciones. A Vilma Serrano, bye. Exactamente, bye, Angelo, bye. Aquí estamos los que somos. La Biblia dice que muchos, pero pocos, ¿verdad? Serán muchos, dice, los que llegan, pero pocos los escogidos. Es que en realidad se necesita seguridad, se necesita fe para hablar de Dios. Yo les hablo de Dios porque Dios, nadie lo ve. Dios, nadie lo ve. Pero sí, tenemos fe, podemos sentirlo. Y está obvio que Dios es quien nos despierta en la mañana. Él es quien le da ese sentir a nuestro corazón que siga palpitando. En el aire que respiramos está Dios. En nuestros alimentos está Dios. ¿Quién le dice a nuestro cerebro que tenemos que alimentarnos para vivir? Dios. Él es quien nos ayuda. Él es quien nos tiene. Él es quien nos da la oportunidad de vivir. Por eso yo lo hago de esa manera. Así que, bienvenidos a los que les guste mi forma de hacer mi receta, mi cocina. Bienvenidos todos. Es una cocina casera. Yo no soy pastora. Yo no soy chef. Yo no soy nadie. Oye, simplemente, soy un ser humano que tengo fe, que tengo bondad en mi corazón, que hago mis canciones con sentimiento y escribo todos mis pensamientos para ustedes. Porque yo, si me tengo que ir hoy, yo me voy contenta, me voy feliz y agradecida con Dios y con cada uno de ustedes. Mis amores, yo los amo, de verdad, con todo mi corazón. Voy a ver mi carnita antes de que me regañen más. Así lo voy a hacer desde acá. Cuando destapen una olla, de aquí estamos muy bien, en un ángulo perfecto. Miren cómo hay personas o niños, díganle a sus niños que tengan cuidado porque a veces abren la olla para su, la tapadera para la cara. Hay que abrirla de esta manera. Miren. Todo el vapor se va para allá y no le pega a su cara. Es una manera de no quemarnos nuestra cara. Y los niños también tienen que saber esto. Es importante decírselo, ¿verdad? Antes de que les vaya a pasar algo. Esta, todavía está dura. No voy a poder echarle la carne todavía, pero sí les puedo mostrar cómo está quedando. Mi carne está rica. Me estoy saboreando. Miren. Se mira. Dentro de un momentito va a estar lista para ponerle los vegetales. A ver si quieren que me despida ya. Vilma Serrano. Amén. Gracias, Hilda. Gracias, súper. Gracias, corazón. Gracias, mis amores. Gracias por compartir. Gracias por sus comentarios tan hermosos. Agradezco su respeto. Agradezco su educación. Agradezco a Dios por poner en mi camino y en las redes sociales a gente tan linda y tan hermosa como lo son ustedes. De veras. Que Dios les bendiga por esa paciencia de escucharme. Hay personas que me dicen que mucho hablo, pero eso es lo que está en mi corazón. Si me quieren escuchar, escúchenme. Si me quieren compartir, compartan. Si no quieren, no lo hagan. Pero no es necesario herir los sentimientos de las personas. Porque somos seres humanos. Tenemos sentimientos. No se les olvide que tenemos sentimientos. Y que pueden estar muy sensibles en el momento que alguien opina de una manera. Seamos prudentes. Entonces, pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios esa paz que necesitamos para ayudar a otros. También con quedarnos callados ayudamos. Mucho. Porque yo soy del criterio que en vez de afectarle un comentario a usted, yo le respeto con todo mi corazón. Mejor no comento. Si algo me hace daño, yo lo saco y que se vaya. Por un lado. No es para mí. No es para mí. No dejo que me entre esa ponzoña, ese desánimo, eso negativo en mi corazón. No permitan que nada ni nadie les quite esa paz y esa felicidad que Dios les da. Hay que amanecer contentos, felices, vivir el día como si fuera el último día. El pasado quedó. Y si nos hizo daño, olvidenlo. Olvidémoslo y olvidémoslo. Dejémoslo allá, atrás, en la basura. Limpiamos nuestro interior, así como limpiamos la casa. Cada ocho días que sacamos todo, lavamos la ropa y todo, cambiamos cama y todo. Así cambiamos nuestro interior, nuestra mente, nuestra cabeza. Renovemos esos pensamientos negativos por positivos y verán qué lindo es Dios. No nos preocupemos tanto por el futuro, porque el futuro está en las manos de Dios. No hagamos grandes metas a larga distancia, a largo tiempo. Hagamos metas cortas para llegar rápido. Porque la vida no la tenemos comprada para decir no me muero hoy. Solo Dios sabe cuándo. Mis amores, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Delmi León. Gracias, chula. Gracias, gracias. Vamos a ponerle ahorita la carne. A la carne le vamos a poner los vegetales. Y es así como concluyó este caldo o sopa de ras. Vamos a ponerlo acá cerquitita. Vamos a ponerle primero los elotes. Vamos a hacer por un ladito el repollo, porque este lo vamos a poner de último. Les dije que el cilantro lo vamos a poner de último y lo vamos a poner entero. Todo esto va a la olla. Siempre con cuidado, que no nos vayamos a quemar, porque nos puede volar una chispa. La carne ya está blandita, entonces vamos a colocarle todos los vegetales. Así. 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 Para que nos queden los vegetales deliciosos y que no pierdan su valor nutritivo, tenemos que dejarlos un poco tronadores, para que no pierdan sus vitaminas. Vamos a acercar más esto. Esta es mi sopa o caldo de res. Entonces, voy a ponerle el repollo. Y esto lo dejamos de último y tapamos. Y estamos checando siempre a que nos queden tronadorcitos, como les repito. Vamos a taparlo y me despido de ustedes con un beso y un abrazo. Rafaela, Melisa Toledo, muchísimas gracias. Está bien. Vamos a ver si la hago, Lulú. Muchísimas gracias, corazón. Gracias. Muy amable. La canción que les hice dice, la Casa Blanca tiene nuevo presidente. El señor Biden ganó la elección. Así dice la canción, mis amores. Ahí está, vamos a escucharla, a ver si se puede todavía. Oh, yo creo que no se va a poder. No creo que se pueda, pero lo voy a intentar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. No sé si ustedes tienen prisa. ¿Quién está por ahí? Van subiendo, van subiendo. ¿Qué les parece? Lo elegimos por ser un hombre consciente, que ayudará a agreglar a la nación. El inmigrante en USA es importante. Su mano logra es canal de producción. Y necesita un estatus estable para ejercer y aportar a la nación. Gracias, Vilma Serrano, muy amable. Mi presidente, también yo le suplico que a los primeros apoyen, por favor, con el futuro de los Estados Unidos y el desarrollo de esa gran nación. Todos unidos le pedimos a los latinos, que nos conceda una legalización. Es importante integrar a la familia. Gracias, Rubi Ramírez. Oh, gracias. Gracias, Jemir Chávez. Si les gusta esa canción, vayan ahí a mi canal de YouTube, Connie Pineda Oficial. Está bien bonita. Lo que vive mi gente, pobreza extrema, hambre y necesidad. Por eso emigran a los Estados Unidos, buscando paz, trabajo y seguridad. Gracias. Gracias, Vilma Serrano. Y en vez de ser esa gran muralla, como creía el discriminador, mejor sería conseguir un buen psiquiatra y doble jaula para que encierren a Trump. Todos unidos le pedimos a los latinos, que nos conceda una legalización. Es importante integrar a la familia en el desarrollo de esta gran nación. Esa es petición a Biden. Está en mi canal de YouTube. Este es mi canal de YouTube para las personas que me quieren seguir. Que me quieran seguir, que se quieran suscribir, que se quieran suscribir, por favor, apóyenme. Compartan mis videos, inviten a sus amigos, amigas, a darle like a mis páginas, por favor. Vamos a ver cómo está ahorita ya el caldo. Creo que ya está. Voy a ponerle lucecita. A ver si ya... La seña que va a estar es que vamos a verla en las papas y en la zanahoria. Todavía no, no está. Vamos a tapar. Creo que voy a hacer un video pequeño ya cuando esté. Si, ¿qué les parece? No sé qué opinan ustedes. Porque esto ya... Miren. Huele delicioso. Super. Vamos a ver quién más está por acá. Rafaela Melisa Toledo. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Petición a Biden. Está en mi canal de YouTube. Connie Pineda Oficial. Petición a Biden de Connie Pineda. Hoy la subí. Espero que les guste, que la puedan compartir, por favor. Sí, una gran nación. Abrazos a mucha gente del mundo. Sí, claro que sí. Erika C. Cedeño. Pues yo estoy entretenida viéndola cocinar y escuchándola. Tan linda. Muchísimas gracias. Gracias Erika C. Cedeño. Gracias. Le agradezco de todo corazón. Pues si ustedes todavía están por ahí, yo sigo acá. A mí me encanta hablar, aunque dicen que hablo demasiado, pero eso a mí me gusta. Estoy con ustedes. Estoy en la cocina de Connie. No sé si que quieran algún tema por ahí de que hablemos o seguimos hablando de Dios. Que tengamos fe, que no nos demos por vencidos. Eso es bonito, ¿no? Bueno, después le puedes poner la foto cuando está lista. Oh, ok. ¿Está bien? Eso voy a hacer. Voy a sacar la foto, ¿verdad? De la olla y luego un platito. ¿Verdad? Gracias. Muchísimas gracias por la excelente idea. Gracias, Vilma Serrano. Le agradezco mucho. Gracias. Muy amable. Hilda Lara. A mí me gusta escucharla. Tan linda. Besitos, mis amores. Gracias. De verdad. Gracias, Erika. Les agradezco. Gracias. Gracias por escucharme. Gracias por estar ahí conmigo en la cocina de Connie. Eh, si coge. Sí, mucho tiempo, la verdad. Pero ya, ya la carne está blandita. Ya le puse su, su verdura. Ya está todo. Y esa ya va a estar. Pero yo creo que... ¡Texy Ramos! Invite a la sopa con este frío. Cae bien. Dios me la bendiga siempre. Gracias, corazón. Muy amable. Ay, esta muchacha me dejó abierta la puerta. Está frío. ¿Vieron cómo está de frío aquí? Yo soy bien inútil para el frío. De veras. Ahí tengo una, mi jacket que tenía puesta. Tenía bufanda. Yo me pongo gorro porque, oh, no soporto el frío. De verdad. Yo soy ruina para el frío. Pero me encanta también porque duermo como ángel. Me abrigo y duermo con dos sábanas. Bien, 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 cuando he chamarras. Me encanta dormir cuando el tiempo está así. Yo soy más de clima caliente. Me gusta. El clima caliente me activa. Pero el clima frío me pone así como, como así. Vamos a ver, Erika. Dice, los que la conocemos sabemos perfectamente cómo son sus videos. Usted cuéntenos de su vida, todo lo que quiera. Ah, y su huerta que tiene en la huerta de su casa. Bueno, quiero contarles que con respecto a la huerta de mi casa, tengo chiles Piquín, chile Chiltepe, que sobrevivió el frío. No sé ahorita cómo le va a pasar, pero tuve una, un... Ustedes saben que las abejas se encargan de transmitir el polen y de hacer las mezclas, ¿verdad? El polen. Van, agarran polen de una clase y la mezclan con otra. Se me echó, se me mezcló algunas matas de chile Chiltepe con otra clase de chile. Y está bien divertido eso porque en la misma mata hay chiltepes y hay larguitos. Y yo le pregunto a mi esposa, ¿qué pasó aquí? En la misma mata. Y él me dice, son las abejas que se encargan de llevar el polen, ¿verdad? De una mata a otra. Porque yo tengo de ese otro chile. Tengo de ese y el Piquín. Y se mezcló. Ahorita también tengo una, un palito de zapote. ¿Saben cuáles son los zapotes? La gente de Guatemala, ¿saben cuáles son los zapotes? Unos grandes así. En México les dicen mamey. Zapote mamey. Y me nació. Ya tengo ahorita ese, ese palito ya tiene casi dos años. Casi dos años y así está de chiquitito porque no lo he, no lo he puesto en maceta, en el suelo. Porque estoy viendo y buscando a ver a dónde lo, lo planto. Pero ya casi tiene dos años y está así muy bonito. Tiene tres, tres ramas. Estoy contenta. Porque aunque sea ahí, aunque no se dé, pero sé que es una mata, un palo de zapote que tengo ahí sembrado. También tengo cúrcuma o turmeric. Bien fácil, facilito. Yo les recomiendo que en ollas, a veces tenemos ollas que ya no sirven porque se picaron o algo por el estilo. Háganle más agujeros abajo y ahí llénenlas de tierra. Hagan su propio abono en casa. Entierren todo lo que salga de la cocina, cáscaras de bananos, cáscaras de huevo, desperdicios de la comida, hojas, todo, todo, cáscaras, ¿verdad? Todo lo que salga de la cocina y hojas que salgan del mismo jardín, hagan un hoyo, un agujero y las siembran. Al mes ya va a estar convirtiéndose en un abono orgánico. Muy fácil de preparar y muy buenísimo para las plantas porque no van a tener químicos. Eso es buenísimo. Yo eso hago. Cultivo de todo. Tengo tomates, tengo chiles, bell pepper, tengo chile piquín, tengo chile manzano, tengo chile que le dicen dragón, que es súper picante. También tengo, ¿qué más tengo? Tengo guayabas, chipilín, para las personas que conocen el chipilín. Tengo chipilín, bastante. ¿Qué más tengo? Tengo de una fruta que se llama dragón, que tenía aproximadamente como cuatro o cinco años de tenerla y no había pegado la fruta. Siempre daba unas flores hermosas, pero nunca había pegado la fruta. Ahora ya, primer año que las probé de esa planta y me las dio grandes, así. Aquí son como, yo diría en Guatemala o en México, quizá les dicen pitahayas. Aquí les dicen dragon fruit. Tengo, ¿qué más tengo? Limones, tengo naranjas, miren. Huele súper delicioso, amigas. Esto está súper rico. Voy a sacar de abajo. La papa se coce bien rápido, ¿verdad? Entonces, vamos a probar la zanahoria. Le falta poquito todavía. Y la carne, quiero mostrarles. Vamos a bajarle la llama a este caldo, a esta sopa, porque queremos que se nos coza despacito. Despacito, con llama bien bajita. Bueno, quiero contarles que yo hago helados de guayaba. Y antes sufría para sacar los helados, porque helados, usted en México le dicen paletas. Nosotros decimos helados. Y mi hijo me ordenó un... Se lo voy a mostrar. Esto, mi hijo me lo ordenó en internet. Y es súper, yo se lo recomiendo. No está tan caro, tampoco está tan, tan barato. Me salió como en unos, sin mentirle, quizás unos 16, 17 dólares, pero vale la pena. O 19 dólares, no sé, no sé, no estoy muy segura, pero vale la pena. Miren. Miren, bien fácil, porque no estaba tallando. Esto hace que usted lo moja, la llena y sale perfectamente. Miren. Como le enseño. Miren. Entonces, cuando usted quiere sacar un helado de esto o una paleta, solo lo puede, lo puede tocar hace un ratito o mojarse la mano con agua. Entonces ya le empuja y ya va. Miren. Miren qué fácil. Yo ahorita no quiero helado. Pero es así, bien facilito. Le recomiendo. Vale la pena comprarlo. Y yo hago esto bien fácil. Licúo las guayabas bien maduras. Lo hago con poca agua. Con poca agua. Y lo cuelo en un colador que no sea tan pasoso ni que sea tan cerrado. Para sacarle las semillas. Para sacarle las semillas. Después que ya está todo eso licuado, le mezclo polvo de canela. O si usted quiere hacerlo de otra forma, se puede, el agua que le va a poner a las guayabas para licuarlo, puede ponerle una rajita de canela. La puede poner a hervir con una rajita de canela, una pizca de sal y un limón. Pone esa agua sin, con azúcar morena o con azúcar blanca. Entonces eso se lo mezcla y ya empieza a llenar sus heladitos ricos, sabrosos y naturales. Seguimos, miren, hoy sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Delicioso. A ver, ¿qué más está aquí? La hoja de guayaba sirve de té para evitar el... ¿De veras? Pues que bien, muchísimas gracias por decírmelo. Lulú, gracias. Oh, la cúrcuma. Ah, la cúrcuma es parecida al jengibre, a la raíz de jengibre, solo que es amarilla. Miren, esto ya está. Ya está, sí. Miren. Alguien que esté urgido ya. Vamos a ver. Acá le vamos a sacar. Ya está. Uf. Huele riquísimo. Estoy desesperada por probarlo. Vamos a mostrarle cómo es que tenemos que dejar los vegetales. Miren. Tronadorcitos. Le voy a apagar acá porque ya está por completo el fuego. La olla va a seguir... Miren, la papa tiene que... Miren, se le... Así tiene que quedar. No hay que recocerlos tanto para... Para que conserven su valor nutritivo. Ahora sí. ¿Qué les parece? Ya está la sopa lista. A ver quién más. Rosalba Rasgado. Saludos, señora. Oh, muchísimas gracias, corazón. Gracias, hermosa. Gracias por venir a mi cocina. Muy amable. Un beso y un abrazo. Ahorita voy a servir un plato de sopa o caldo de res. Vamos a ver qué me dice acá. Erika Cedeño. Oh, dice, no sé cómo luce la cúrcuma. Eh, sembrada. Oh, sembrada... Ay, cómo le digo. Las hojas son parecidas. El jengibre lo conoce. Son unas hojas como en forma de espada. Larga. Y desde abajo, o sea, va creciendo. Desde abajo se hacen todas y van saliendo las hojas y van saliendo. Como ven la gladiola. Se desarrolla como ven la gladiola. Y van saliendo las hojas como espadas y espadas y abajo está la raíz. Yo tengo acá cúrcuma en el bote. Ojalá acá se pudiera... Perdón. No, no tiene... No tiene foto, pero es turmeric. No tiene foto. Pero son raíces más pequeñas que el jengibre. Pero es súper saludable. Es desinflamante. E incluso las hojas que yo tengo, si no tengo la raíz, la hoja. El té de esa hoja desinflama, quita hinchazón y quita el malestar del estómago. Desinflama. Ayuda a la regulación del estómago también. Elimina el líquido del estómago. De la grasa. Buenísimo. Tengo eso y tengo... ¿Qué más tengo? Tengo... Tengo... Tengo de unas guayabas, guayaba limón. Le decimos así, así decía, guaba limón. Y son unas guayabitas amarillas, deliciosas también, súper deliciosas. Aquí vamos a poner el platito. Vamos a servir el plato por acá. Vamos a poner quizá todo junto. O ponemos una sopera más pequeña. Para ponerle la verdura a los lados. Vamos a poner un elote. Un pedazo... Unos... Yucca. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a ponerle por acá esto. Miren. Oh, esto me encanta a mí. No quiero tanta papa. Voy a poner por acá. Aquí nos va a hacer falta un pedazo de repollo. Y eso es todo. Vamos a deleitar este plato delicioso. Una sopita. Aquí le agregamos un arroz. Por eso a mí me gusta dejarle el cilantro así entero. Porque me gusta cómo se ve. Miren. Bueno, mis amores. Esto es... Esta es la sopa de la cocina de Connie. Sopa de... Caldo o sopa de res. Ya estuvo. Ya está. Lo voy a tapar. Y vamos a ponerle arroz. El arroz, yo ya lo tenía hecho. Yo le pongo cúrcuma al arroz. Este lo vamos a poner por un ladito. O en la sopa. Todo es de acuerdo a su gusto. Miren. ¿Qué les parece? Vamos a ponerle aguacate. Todo es de usted. Usted sabe. Tenemos este chilito. Aquí también un poquito de chile. Y aguacate. Bueno. ¿Se les antoja? Es así como ha quedado esta sopa. Deliciosa. Puede... Puede deleitarla. Este caldo, miren cómo se ve. Puede disfrutarlo con tortilla o sin tortilla. Ahí está el arroz. Daisy Marina Ortiz Lemus. Qué rico caldo. Gracias. Gracias. Igualmente, princesa bella. Claudia Caria. Saludos. Gracias, paisanita hermosa. Rico caldo con este frío. Delicioso. De verdad que sí. Rosalba Rasgado. Se ve delicioso su caldo de res. Muchas gracias, corazón. Le agradezco. Gracias, gracias, Erika. Muchas gracias. Saludos. Dice, oh my God. Dice compartir sus recetas. Gracias, corazón. Muchísimas gracias. Voy a escribir todos los ingredientes que le puse a esta sopa. Estoy segura 100% que les va a gustar. 100%. Mmm, rico, dice Emily. Mi Emily hermosa. Algún día te voy a ir a conocer, corazón. ¿Oíste? Cuando pase todo esto de la pandemia, voy a ir a conocer a esa princesita linda. Está un caldo súper sabroso. Mis amores, en realidad no tengo cómo pagarles ese afecto que me demuestran con esos comentarios tan hermosos. Gracias por seguirme en mi página, pero Dios les paga. Dios les bendiga grandemente. Y yo hoy sí me despido. Ya les di mi receta y está sabrosa. Miren. Me gusta ponerle turmeric al arroz para, para, porque es delicioso, es saludable y, miren, la carne. ¿Qué les parece? Súper rico. Del tamaño del hambre. Buen provecho, mis amores. Un beso y un abrazo para toda mi gente linda de Centroamérica, de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice. Saludos, mi gente linda de Guatemala, de México, de República Dominicana, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, de España, de... Ah, de dónde más les digo, hasta donde me estén viendo, hasta donde llegue esta señal. Un beso y un abrazo para todos ustedes, mi gente linda de California, de Estados Unidos, Los Ángeles. Gente, gracias, gracias. Que Dios les bendiga. Buen provecho, buen provecho, República Dominicana, Colombia. Gracias, Costa Rica. Gracias, mis amores. Un beso, un beso, un abrazo. Hasta pronto. Que Dios les bendiga. Gracias, adiós.